El mundo está lleno de personas realistas que pasan su vida sin dejar huella en la historia y terminan frustrados viviendo vidas mediocres. En cambio, cuando una persona se atreve a soñar y ser diferente deja huella y hace historia. Las personas estamos llenas de creencias que vamos formando durante toda nuestra vida. Una creencia es tener una sensación de certeza acerca de algo. Las creencias son ideas que generamos acerca de algo y que a través de noticias, a través de indicaciones o experiencias, las vamos afianzando en el tiempo. Cualquier creencia que tienes sobre cualquier tema se comenzó a crear en tu mente como una idea. Da igual si esa creencia es sobre la religión, sobre el trabajo, sobre el dinero, si es acerca de los tratamientos de salud o sobre ti mismo. Lo que importa es que alguna vez fue una idea y esa idea la fuiste desafianzando por diferentes cosas. Por las influencias de las personas de tu entorno, por la propia cultura de tu país hasta convertirse en tu propia experiencia. Cuando las personas experimentamos cosas encontrando certezas que nos hacen convencernos y le dan sentido a esa idea para mantenerla en el tiempo, entonces creamos una creencia. Y es que necesitamos esas certezas, necesitamos convencimientos para vivir, certezas sobre cualquier cosa. Nos pasamos la vida sacando conclusiones sobre todo. Solemos afirmar que esto es así, afirmamos continuamente que esto o aquello es de la manera que lo vemos. Todas las personas tenemos deseos y soñamos con algo que queremos conseguir. Tenemos metas y mientras más grandes sean esos sueños y esos anhelos, más nos atraen y nos engolosinamos con ellos, haciendo que nuestra forma de actuar y comportarnos quede determinada por ese deseo que tenemos. Esto es igual que cuando nos enamoramos de una persona, cuando nos enamoramos de alguien. Y el deseo de estar y vivir con esa persona condiciona todo, todo nuestro comportamiento. Cuando queremos lograr o conseguir algo, ponemos nuestras creencias en ello y es cuando aparece la fe y creemos firmemente que lo vamos a lograr. Tú tienes fe, tienes fe cuando tienes el convencimiento total y absoluto de que vas a conseguir lo que estás esperando. Fe, fe es estar convencido de lo que todavía no ves. Cuando tienes fe, tienes varias creencias puestas al servicio de tu sueño, al servicio de tu deseo, que aunque todavía no puedes verlo con tus ojos, pero sí lo puedes ver en tu mente, en tu pensamiento, lo puedes ver y sentir con tu corazón como algo totalmente real. Cuando las personas nos ilusionamos con lo que deseamos y lo imaginamos y nos enamoramos de esa visión. Y es cuando decimos que estamos entusiasmados. Si en este momento somos capaces de emplear nuestro sistema de creencias para conseguir ese objetivo, creyendo con firmeza que pase lo que pase y lo vamos a conseguir, entonces aparece la fe. Y cuando aparece la fe, lo tienes todo. Siempre se ha dicho que la fe mueve montañas. La fe ha hecho que la humanidad consiga grandes cosas, sueños y anhelos de personas que fueron tachadas de locas. Locas porque tenían ideas que parecían locuras ante los ojos de los demás. En su entorno tenían que batallar con personas personas que no eran capaces de ver lo que podría ofrecerse. Personas que sus creencias no le dejaban ver otra realidad y por lo tanto no le hacen actuar. La gente suele decir, eso es imposible. Y todos los grandes genios de la historia tuvieron que escuchar a sus seres queridos y a su entorno decirles que esa idea es imposible. O que sus sueños eran locuras imposibles de realizar. Muchos grandes genios que se han encontrado con trabas y rechazos de los demás, pero que gracias a su fe hicieron grandes cosas en la historia, crearon grandes inventos que hacen que ahora todos gocemos de ellos. Sueña en grande y pon tus creencias y tu fe a trabajar en tu visión para poder crearte un mundo lleno de posibilidades. La fe es la que hace que las cosas pasen. Solamente porque las creemos con total convencimiento y actuamos y trabajamos con entusiasmo, con el valor y la firmeza que necesitan. No escuches a quien te dice que hay que ser realista, no lo escuches, porque estos que se creen realistas son personas que se frustraron y dejaron de soñar porque no consiguieron hacer realidad sus sueños y lo que hacen es tratar de convencer a los demás para que abandonen sus sueños con la excusa que hay que ser realistas y no sacar los pies del plato. Ellos mismos es el consuelo que han encontrado para no sentirse tan mal. Nunca llegó a nada importante un realista. La historia no recuerda nunca a los realistas. Solo recordamos a los grandes soñadores que fueron capaces de creer y tener fe con total certeza y fueron capaces de tomar acción y actuar para hacer realidad su sueño. Es importante que revises tus creencias, porque son las creencias son las que te están limitando y están impidiendo que veas otras posibilidades que también existen. Existen mientras tú te pasas la vida viendo carencias a tu alrededor. Sueña e imagina tu vida en grande, muy grande. Modifica tus creencias para ponerlas a favor de tu sueño. Ayúdate de audios subliminales si es necesario para que mantengas tu creencia y tu fe en tus sueños. No olvides nunca que todas esas personas grandes que han hecho historia en este mundo también tuvieron a sus familias y a su entorno en contra de ellos y fueron tachados de locos. Pero su persistencia y su fe hicieron cambiar el mundo. Ahora voy a hablaros de algo importante, pero permitidme por favor que hable de forma protegida porque no está en la vida para hablar abiertamente de este tema del dinero ni de cuánto ganas. Se trata del tema de ganar la lotería, porque la fe y las creencias funcionan igual para ganar la lotería. De esto sabemos bastante en mi familia, porque se han ganado premios grandes, primeros premios. Se han ganado los premios más gordos y además 3, 7 y 11 veces seguidas las mismas personas. Solo por creer lo posible. Primero os diré que yo hace años, antes de conocer a Javier, intentaba utilizar los audios subliminales. Conocía el poder de los audios subliminales, pero como no sabía hacerlos, pues me fabricaba una grabación por la fuerza bruta. Yo grababa mi voz con mi teléfono y luego reproducía por el día mis frases, mis afirmaciones grabadas, las iba escuchando y también durante la noche yo los dejaba sonando, pero me costó un insomnio, tenía insomnio de más de dos años acostumbrándome porque me despertaba por la noche con mi propia voz hablando y afirmando abundancia. Yo grababa unos números de lotería y estaban sonando durante horas y los escuchaba. Y me costaba dormir con esto y tenía muchos despertares nocturnos y muchos desvelos. Además, al escuchar las afirmaciones, mi mente consciente ponía frenos para dejarlas entrar en el subconsciente. Porque cuando tú escuchas, por ejemplo, yo me hago millonario con la lotería y sabes que no es cierto, no va a penetrar en el subconsciente. Lo único que conseguía eran pequeños premios en la lotería con mis números y algún premio mediano, pero nunca el premio gordo. Hasta que conocí a Javier y él me introdujo en el mundo de los audios subliminales correctamente hechos. Porque al no escuchar conscientemente las afirmaciones, porque estas están grabadas en la banda alta para que penetren solo en tu subconsciente, así no puedes poner freno, no puedes poner freno a los que escuchas y entran completamente al subconsciente. Y por repetición durante muchas horas, pues consigues convertirlas en tu creencia y conseguir así pues la fe que mueve montañas y en este caso la fe que hace que te hagas millonario con la lotería. Hay personas que traen de serie esa fe de ganar la lotería y ganan premio jordos porque se han pasado años diciendo que algún día se harían millonarios con la lotería. Y el que se lo cree de verdad y tiene instalada esa certeza en su interior, finalmente lo consigue y se hace millonario jugando a la lotería. Estoy intentando convencer a miembros de mi familia que han ganado muchas veces de forma repetitiva el primer premio de la lotería que juegan, los premios más gordos. Ya les he dicho que les difumino la cara, les difumino el rostro para que no se les reconozca. No quiero presionarlos mucho, pero voy a confiar en que van a ceder y me van a grabar su testimonio como les he pedido para poder mostrarlo y demostrar que sólo se consigue teniendo fe, teniendo la certeza absoluta, la creencia absoluta. A mí no me sirve de nada difuminarme el rostro porque me conocéis, me conocéis por mi acento, por mi voz y por todo. Bueno, también os aconsejo que juguéis siempre los mismos números. Es más fácil que los números te encuentren a ti, que encuentren a tu poder mental cada día pensando en los mismos números con tu creencia. Es más fácil esto a que cada día busques números distintos cambiándolos. Si tienes la creencia férrea y total, te ganarás la lotería de cualquier manera, eligiendo tú unos números fijos o buscando cada día números diferentes. Pero siempre, siempre tendrás más energía mental tuya, tus propios números fijos. Es posible ganar la lotería transformando las creencias limitantes de tu subconsciente con audios subliminales escuchados durante muchas horas, día y noche. Con unas 20 horas al día ya consigues efectos más rápidos. Aprovecho este vídeo para anunciar que las ofertas de audios para ganar la lotería en la web ya caducaron hace unos días y a partir de hoy hemos puesto rebajados de precio 4 audios subliminales para ganar la lotería, rebajados a un precio casi regalado. En esta ocasión hemos elegido el subliminal para ganar la lotería Bonoloto de España. También hemos rebajado de precio el subliminal para ganar la lotería Chispazo de México. También podéis adquirir en este lote rebajado la lotería Baloto de Colombia y la lotería Powerball de Estados Unidos. Solo estarán a precio rebajado hasta el próximo día 20 de abril, solo estas dos semanas. Quiero aclarar que la fecha que programamos con los descuentos en promoción es aplicable hasta las 12 de la noche hora española, que es el país donde está la web autogestiona tu salud. Me he encontrado comentarios de personas de otros países que han esperado al último día para comprar los audios en promoción y me dicen en los comentarios ¿Cómo puedo comprar el audio que estoy en tal país y todavía me quedan 4 o 6 horas para que acabe el día? Pero en España ha acabado horas antes. Las horas de diferencia que tenemos de un país a otro. Tenéis que tener en cuenta que esto se programa de forma automática hasta las 12 de la noche hora española, en la que se desactiva la promoción de descuento en la fecha establecida. En este caso, la Lotería Bonoloto de España, Chispazo de México, El Baloto de Colombia y Powerball de Estados Unidos se acabará de promoción el día 20 de abril a las 12 hora española. Os deseo la abundancia de dinero a todos y adelante, porque la lotería con la fe apropiada se puede convertir en un medio de inversión fructífero como cualquier otro medio de inversión. Aquí debajo, en la descripción del vídeo, os dejo el link de estos 4 audios subliminales para ganar la lotería. También dejaré un mensaje fijado, fijado el primero con los links para adquirir los audios. Lo verás porque es el primer mensaje que se lee debajo del vídeo. ¡Gracias!